Ustedes le enseñaron al mundo y el mundo los está viendo y le enseñaron ustedes de qué trata el profesionalismo, porque eso fue tan rápido. Algo así puede durar horas y horas y horas y no se puede averiguar lo que está ocurriendo. Ustedes deben de estar muy orgullosos. Ustedes tenían algo así. Acá el oficial Hancock, que está al final acá a su derecha, fue el primer oficial de SWAT que se presentó ante este individuo. También el oficial que está a su costado, estuvo trabajando con él, el oficial Morris y el oficial Bert. Acá fueron dos oficiales que yo les describí que estuvieron trabajando con ellos. Lo hicieron muy bien ustedes, joven, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Ahora bien, la opción hubiera sido tratado de hacerlo solo, pero si no hubiera funcionado, no hubiera tenido usted la información, quizás, ¿verdad? Usted actuó correctamente. Sí, sí, actuó correctamente, sí. Sí, dependimos de esa información, sí, correcto. Bueno, el caballero que está aquí, justamente a su izquierda, ese bombero es ahí. Estaba un día de asueto, pero se permaneció ahí, salvó muchas vidas. Es importante, es importante que usted sepa que todas las personas que están acá fueron extremadamente importantes, salvando vidas. Estas dos jóvenes que estaban acá eran las despachadoras nuestras. Probablemente, ellas son las personas más importantes en esta sala. Si alguna vez tiene usted la oportunidad de escuchar estas cintas de lo que ocurrió en la radio, estas jóvenes se portaron de manera sorprendente. Y a margarita. Y a margarita.